Y bueno, pues como lo prometido es deuda, efectivamente la cadena SER ha liberado una información en la que destacan y sobre todo creo que queda constancia de que efectivamente Haaland quería jugar en el Real Madrid. Pero fue Florentino el que echó atrás al equipo precisamente cuando se enteró de que Mino Rayola quería incluir una cláusula liberatoria de 150 millones de euros para el segundo año a lo que Florentino se negó rotundamente. Es decir, que al final parece que las lesiones no han pesado tanto, que el tema de no encajarle a nivel táctico no ha pesado tanto y que el hecho de tener un salario extraordinariamente elevado tampoco ha pesado tanto como muchos podrían pensar. Y que finalmente la gran razón o el gran motivo escondido era es que Rayola quería incluir una cláusula liberatoria por el jugador que Florentino no aceptó en ningún caso y que finalmente ha dado al traste con las negociaciones para que Haaland vistiera de blanco. Y a del final ha dado al traste con el sueño del jugador de vestir de blanco para toda su vida porque ese era realmente, como habíamos constatado muchos, el sueño del jugador y el sueño de muchos madridistas. Bueno, pues al final lógicamente creo que no hay que culpar a Florentino ni mucho menos. Creo que a Florentino al contrario hay que darle todo el crédito del mundo teniendo en cuenta que él muy probablemente sepa mejor que nadie por qué no se ha hecho esta operación. Y de verdad que no tiene sentido seguir dándole bombo a un tema que ya no tiene ninguna importancia porque además de lo que tenemos que estar muy contentos es de que efectivamente Mbappé va a venir al Real Madrid y listo.